Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos, como siempre, a un especial dos viernes aquí en Beto Reacción. Hoy con un invitado especial, con el señor alcalde de la ciudad de Medellín, el señor Daniel Quintero. Gracias, alcalde, por haber aceptado el invitado. Hola, Beto, ¿qué más? Un saludo muy especial para vos, para todas las personas que están conectadas. Muy contento de estar aquí en tu espacio, donde está la gente que te quiere, te admira, te respeta como yo. Un abrazo. Gracias, gracias, alcalde. Es que no tiene mucho tiempo, por eso vamos a avanzar en las preguntas, inclusive algunas de ellas fueron enviadas por nuestros seguidores, que al anunciar que lo tendríamos hoy en el programa, pues nos enviaron algunas de estas preguntas. Alcalde, tema coyuntural en estos momentos, el tema de Hidroituango, la mayoría de su mandato, pues, ha estado marcado por estos hechos. Ahora, el tema está de nuevo sobre la mesa. Por favor, explíquenos brevemente cómo va el proceso y especialmente cómo se van a proteger a las comunidades que están cerca del proyecto, que es lo que realmente más interesa. Pues, Beto, yo creo que lo primero es dejar muy claro que yo no fui el que me inventé Hidroituango, ni el que hice el contrato que está en proceso precisamente de imputación de cargos por cómo se hizo, ni fui el que cambió los materiales, el que bajó la calidad de los concretos, de los aceros, el que secó el segundo río más grande del país, el que cambió los diseños, creó un tercer túnel que termina colapsando. No. Nosotros fuimos la administración que revelamos todo lo que venía pasando, que mostramos cómo venían manipulando la información, todo eso que habían hecho, nosotros presentamos esas pruebas y eso ha llevado a condenas e imputaciones en este momento en varios órganos de control, incluida la fiscalía, por las mentiras y las trampas ambientales que se hicieron durante el proyecto. Pero también ha sido la administración que le ha tocado reconstruir, reparar Hidroituango, porque también hay que ser en eso muy claros y francos, es en un análisis de alternativas. La única posibilidad que había para darle garantía de seguridad a las poblaciones aguas abajo era que el agua dejara de pasar por el vertedero. El agua no debería estar pasando por ahí en este momento, debería estar pasando dando una vuelta por la casa de máquinas, pero eso no está pasando porque recuerda que ellos no habían terminado la casa de máquinas cuando se pusieron a jugar con los túneles mal construidos, los túneles se caen, el agua empieza a pasar por la casa de máquinas, destruye todo, hace un montón de daños en las poblaciones aguas abajo, y el resultado que tenemos hoy es que después de 5 billones de pesos de reparación, donde se ha tratado de reparar absolutamente todo, no le hemos negado un peso, tenemos la posibilidad de que el agua pase por donde siempre debió pasar, de las dos primeras turbinas, dos primeras conducciones, que le van a bajar la presión de 30 millones de toneladas de agua a día, que hoy están pasando por el vertedero y que caen desde una altura de 200 metros a la base de la presa, todos los días, entonces ahí hay una amenaza muy grande que tenemos con Hidroituango y nosotros hemos estado en una carrera contra el tiempo de reparación para que el agua pase por donde es, el otro año esperamos que en noviembre otras dos turbinas permitan que ya otras 30 millones de toneladas hagan lo mismo de agua y con eso se seca el vertedero en verano y secando el vertedero en verano entonces ya lo podemos reparar, reparar el vertedero es clave para proteger que no vaya a ocurrir en el futuro un colapso de la presa por desgaste de la base de la presa que es el riesgo más grande que tenemos, entonces hemos venido haciendo pruebas, las pruebas indican que lo que hemos hecho está bien digamos en términos constructivos, no hay vibraciones en las máquinas que tenemos ahí cuando ya pasamos el agua se miden las vibraciones y uno puede poner una moneda parada y se queda parada, pero siempre va a ser un proyecto con peligros, con riesgos, donde siempre va a haber que estar monitoreando, ahí hemos puesto tres mil sensores para mirar que nunca vaya a haber como una salida de control del proyecto y tenemos tres filtros para apagar el paso de agua en caso de que sea necesario entonces uno diría, uno puede dar el 100% de seguridad no lo puede hacer ni esta represa ni lo puede hacer ninguna otra porque todas las represas en sí mismo pues son bombas de tiempo, una represa es parar un río llenar eso con agua y pues ahí hay un peligro siempre, pero lo que sí te puedo decir es que hemos hecho todo lo que está en nuestras manos y estamos tomando todas las decisiones que significan proteger a las personas aguas abajo perdón alcalde pero quiero enfatizar sobre el tema de las comunidades, los reclamos históricos que entiendo perfectamente no arrancan con usted, esto es un proyecto de más de una idea en un contexto de una historia de más de 60, 50 años que pasan por múltiples administraciones, gobernaciones, alcaldías, pero frente a la protección de las comunidades, porque usted entiende alcalde que hay muchas reclamaciones inclusive de otros sectores alternativos, sectores que pertenecen al pacto histórico, movimiento político que lo respalda usted, pero hay diferencias frente al manejo del tema de Bituango, frente a eso que tiene para añadir alcalde. En este momento tenemos una mesa de trabajo, nunca se había dado esa mesa de trabajo, eso nunca había pasado, que se presentara EPM, esta es una nueva EPM, porque es que EPM también fue víctima de este proceso, EPM fue tomada por unos grupos políticos y unos grupos económicos que la terminaron usando como un arma económica, política y como un arma contra la ciudadanía en general y la ciudadanía aguas abajo, pero también es una EPM que ha perdido 10 billones de pesos de recursos públicos, EPM es una empresa pública, que es la plata de los ciudadanos, de los colombianos, entonces nuestra misión ha sido, y lo hemos dicho desde el primer día, oiga, vamos a sacar a Bituango adelante, sí, pero con la verdad así duela, y con las comunidades, entonces en esa mesa se está hablando de muchos temas, se está hablando de cosas como por ejemplo el reconocimiento de algunas poblaciones que no fueron reconocidas por EPM cuando inició el proyecto, se está hablando de los daños que ocurrieron cuando ocurrió la contingencia, en otras mesas con otras poblaciones se está hablando de, bueno, si esto va a generar una plata, cuánto le va a llegar a las poblaciones y a los ciudadanos de esas poblaciones, como todas esas mesas están avanzando, recordando claro está que EPM también es víctima de este proceso, ¿cuándo arranca esto? Me puedo equivocar un poquito en los años porque, pero no en las personas, Uribe siendo gobernador, en su último acto de gobierno, crea la sociedad de Bituango, luego eso lo toma Luis Alfredo Ramos después y ahí inician la contratación, ¿de dónde venía todo este cuento? ¿Por qué Uribe estaba metido en ese cuento? Uribe su primer trabajo público fue en empresas públicas de Medellín, Uribe, y fue el que se encargó de comprar las tierras de otra represa muy importante acá, que es Guatapé, entonces a él le gustan esos temas de tierras y cuando termina su gobernación se mete en eso, después de eso empiezan a pasar un montón de cosas en esas tierras alrededor, masacres, el aro, la granja, hay un montón de otras cosas, entonces este es un proyecto del que nunca vamos a poder estar orgullosos porque tiene una historia muy pesada detrás, pero como funcionario público, como alcalde de la ciudad, como líder, mi misión es la mejor solución posible y en el estado que yo la recibí, la mejor solución posible era ponerla a funcionar y hemos hecho una, digamos, un trabajo realmente esmerado para que ese proyecto le dé garantías a 120 mil personas que viven aguas abajo y muchas más, porque eso se va a seguir poblando. Así es, alcalde, pero ya que tocó el tema de EPM, otro tema político fue la enajenación de las acciones de EPM a UNE, el proceso pues que no se pudo dar porque el consejo no lo aprobó, muchas personas no entienden por qué vender un bien público. Brevemente, brevemente alcalde, quiero hacerle fácil tiempo, ¿cuál es el contexto de UNE, de EPM actualmente y cuál es el siguiente paso que usted va a dar? Bueno, qué buena esa pregunta, yo sé que la voy a responder y voy a tenerla que responder muchos años para que se entienda realmente qué pasó ahí, porque la gente si de afuera fuera de decir, y de adentro, a ver, a ver, este es el alcalde que ha defendido los recursos públicos toda la vida, que ha luchado toda la vida por la defensa de los recursos públicos, se está vendiendo un activo público, no, no es así. UNE fue vendido en el año 2014, lo vendió Aníbal Gaviria, a cambio de esa venta, de esa privatización, Aníbal Gaviria, hoy gobernador de Antioquia, en ese proceso de privatización, hoy UNE como tal no existe, existe TIGO, y TIGO es una empresa privada, y entonces esa es la primera trampa en esta ecuación, no estamos hablando de una empresa pública, estamos hablando de una empresa privada, hoy, era pública, UNE era pública, en UNE se sentaban administradores públicos y tomaban decisiones públicas, y tomaban decisiones como por ejemplo, interconectar a Medellín, Medellín llegó a ser la ciudad con mejor banda ancha, con mejor conectividad, hoy está en los últimos lugares, porque eso se lo tomó una empresa privada, TIGO de Millicom, y empezó a tomar decisiones privadas, y la primera decisión que tomó era que no iba a invertir en el territorio, entonces lo primero es que estamos hablando de una empresa privada, que tiene una plata pública, ellos nos pagaron con unas acciones de TIGO, nos dijeron, vea, aquí les pagamos, yo me opuse, mi hermano se opuso, dimos una pelea para que eso no pasara, y al final nos dieron unos papeles que dice, estas son sus acciones, y dejaron una cláusula escrita en esas acciones, y decía lo siguiente, si usted se da cuenta que esto es un mal negocio, entonces usted puede reclamar la otra mitad de la plata, porque nos pagaron solo la mitad, y la otra mitad nos la dieron en esos papeles, entonces si usted está en desacuerdo con, y esto está mal, no le está dando plata, entonces usted puede reclamar la otra mitad de la plata, que tenemos nosotros como empresa privada, bueno, ¿qué pasa? que el centro democrático se dedicó a que esa cláusula se venciera, ¿para qué? para que solo nos quedaran los papeles, la cláusula se ha vencido, nosotros intentamos cuatro veces recuperar la plata pública, no se pudo, ahora el resultado es que el año pasado, ellos tuvieron pérdidas, entre comillas, pero eso es lo que nos reportan a nosotros, pérdidas en los últimos dos años por un billón de pesos, y este año, aparentemente van a reportar pérdidas por otro billón de pesos, entonces esas pérdidas se computan con las utilidades de PM y significan para la ciudad un billón menos de recursos públicos, entonces claro, ¿cuál era mi decisión? Venga, recuperemos la plata pública y no dejemos que nos sigan dando en la cabeza, la condición de socio bobo, une daba plata cuando era pública, ya no da plata, esas acciones que nos dieron no dan plata, en el mercado estaban a 24 dólares las acciones, están a 14 dólares, un mal negocio por todo lado, tratamos de recuperar esa plata, no se pudo. Alcalde, gracias, gracias por darnos el contexto, le quiero cambiar un poco el tema porque también pues han sido los motivos de un sector político que ha tenido el poder toda la vida en Medellín y bueno, se sienten huérfanos de este y quieren volver a tenerlo. Sobre el tema de la revocatoria, esta semana volvió a ser noticia porque claramente violaron los topes, esto no lo dice el periodismo, no lo dice el activismo, esto lo dice la ley. Ellos aún tienen recursos jurídicos y pues alcalde, esto le queda no más que un año de en la alcaldía, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Eso es un, pues primero que hay que decir quiénes estaban detrás de esa revocatoria. Eso tuvo apoyo de parapolíticos hoy ya condenados, Luis Alfredo Ramos apoyó la revocatoria, el Centro Democrático. Ese sí se puede decir parapolítico, criminal. Parapolítico condenado como parapolítico. Que además nosotros enfrentamos a su hijo en la elección a la alcaldía de Medellín, lo vencimos y por eso es que hoy no hay un gobierno del Centro Democrático en Medellín que las cosas serían completamente diferentes si eso hubiera pasado. Le hubieran perdonado la plata a los constructores de Hidroituango, le hubieran puesto todas las restricciones y se hubieran metido en las elecciones a la presidencia para evitar el cambio y no hubiéramos reducido a la mitad los homicidios en la ciudad, sino que hubieran seguido aumentando como venían aumentando en el gobierno anterior. Los niños de la ciudad no hubieran recibido computador, no habría la inversión social que hoy tenemos en los barrios. No sabemos cómo hubieran manejado la pandemia, pero eso eso afortunadamente no pasó. Ahora, ¿de qué estamos hablando? De la revocatoria, de la revocatoria. Ah, la revocatoria, imagínese lo que me importa que se me olvida. Yo digo, pero yo estaba hablando como de algún tema, pero como que no me llega algo importante a la cabeza. ¿Qué pudo haber sido? ¿De qué pudo haber sido? Claro, la revocatoria que no existe hace mucho tiempo y que trataron de revivir a las malas, con unos fallos muy cuestionables, la semana antepasada unos fallos muy cuestionables de un tribunal de Medellín, muy cuestionable, y se respeta pero muy cuestionable porque se saltaba tutelos y se saltaba fallos del Consejo de Estado, ya en los que se había dicho de forma clara que se habían pasado los topes, que habían triangulado recursos, que habían ocultado información, ahí hubo falsificación de firmas, hubo de todo. Eso ha sido realmente una estrategia mediática y política para tratar de degradar un gobierno de cambio en la ciudad que no termina ahí porque ellos realmente su propósito es volver al poder y por eso va a seguir persecución jurídica, ya nos habían suspendido, van a tratar de hacer mil cosas más, pero yo tengo una teoría y es que cuando uno lo empujan uno tiene que parar y si lo empujan más duro, pues se tiene que parar más duro porque si no lo tumban. Entonces lo que hemos hecho nosotros es pararnos duro, no dejarnos y seguir firmes acá. Sabemos lo que estamos enfrentando. Esto no es sencillo. Cámara de Comercio de Medellín, las elecciones son el miércoles, el primero de diciembre, si mal no estoy, o el jueves, no sé qué cae el primero de diciembre, pero es el primero de diciembre. La lista número tres, que es la de los pequeños comerciantes, empezaron a atacarlos, los de la revocatoria, los del Centro Democrático y hace una semana le metieron cuatro tiros a la cabeza de la lista tres de esa lista. Están en el hospital en una UCI. Entonces aquí el tema no es sencillo. Nosotros sabemos qué estamos enfrentando, a quiénes estamos enfrentando, los riesgos que esto implica y por eso también llamamos a la unidad de todos los sectores para defender los cambios. Nosotros en sí mismos nos consideramos un gobierno en cierta medida de transición. Estamos, nuestra misión era enfrentar al uribismo, no dejarlo llegar al poder, lograr los cambios, hacer de Medellín un valle del sofá, un centro de, un centro para la cuarta revolución industrial, cambiar la vocación económica, meterle corazón, recuperar lo social en la ciudad, recuperar las instituciones públicas. En Medellín se hizo la educación gratuita desde el primer semestre de nuestro gobierno, que hoy ya se está implementando en todo el país. se hizo lo de los computadores y mil cosas más se están haciendo, metrocables, metro de la 80, es decir, muchas cosas que soñábamos, de movilidad eléctrica en la ciudad. Pero todos los sectores tienen que recoger de alguna manera este legado y defenderlo y por eso la invitación es un poco más de unidad en esos propósitos. Alcalde, usted ha visto, bueno, usted no es la coyuntura nacional, hay un gobierno que fue respaldado por las mayorías en las anteriores elecciones y en estos momentos pues hay una oposición que pudiésemos catalogarla como nimia, stólida, torpe, tonta, que lo único que hace es reafianzar y confirmar por qué perdieron. Usted siente que en parte que esa misma clase de oposición es la que usted tiene en Medellín en razón. ¿Por qué oponerse a la entrega de unos computadores para unos niños? Como si eso fuese una muestra de, digamos, alguna debilidad de la administración pública cuando en todos los países del primer mundo lo hacen, entregan computadores a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Háblenos un poco de esa estrategia. ¿Por qué? ¿Por qué piensa que se oponen? Y si nos quiere contar también cómo va con la entrega de los computadores, de contarle a todo el mundo cómo va eso. Lo primero que voy a arrancar diciendo es que esa estrategia de oposición que hoy le vienen haciendo al gobierno nacional se va a ir sofisticando, porque yo vi acá cómo también empezaron a sofisticarse. Y al final va a ser muy difícil, porque ellos saben hacer eso, mentir de forma consistente, sistemática, engañar, mentir, utilizar los medios para eso. O sea, no es tan tonta como creo yo. No, 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 porque ellos tienen una estrategia, tienen un plan y lo van a ir de forma sistemática a ir materializando, incrementando la intensidad de esa oposición. Por eso se requiere mucha inteligencia emocional también de los congresistas y de los líderes en general, para entender que va a haber momentos difíciles y donde va a haber, donde uno no puede actuar llevado, porque muchas veces ellos crean la estrategia para dividir, para dividirnos de alguna manera. No dejarse llevar por las estrategias de ellos. Segundo, que en Medellín han sido sistemáticos y muy estratégicos. Por ejemplo, el medio del colombiano, que es el medio tradicional, conservador, era el partido conservador hasta hace 100 años, y de ahí pues siguió esa línea, muy involucrado en los temas, digamos, de contratación que ha tenido la ciudad y con problemas, y uno de ellos ha sido Hidroituango. El presidente de la junta directiva de El Colombiano es uno de los constructores de Hidroituango condenado por la Contraloría e inmerso en muchos escándalos relacionados con Hidroituango. Luego, no contento con eso, esa empresa que es con concreto compra el colombiano y lo utilizan como un arma de guerra. Y todo lo que nosotros hagamos, ellos van a buscar cómo ensuciarlo, cómo dañarlo de alguna manera, de modo que se creen dudas al respecto sobre la contratación o sobre los actores involucrados o sobre el número, por ejemplo, cuántos se entregaron o no se han entregado. Pero la verdad es que el programa que tiene como objetivo entregarle un computador a cada niño es uno de los más lindos que se han implementado, yo creo, en el país. Primero, ¿a quién va dirigido a los niños? Ellos no votan, pero son el futuro. Esos niños en Medellín por primera vez son tratados como los dueños del presente y del futuro. Y no es un accidente que el año pasado ningún menor de 14 años haya sido asesinado en Medellín. Ninguno. No pasaba hace 40 años. No es un accidente que en estos tres años de gobierno hayamos bajado. Este año, este año tiene 45, 46 por ciento de reducción de homicidio con respecto al 2019. ¿Qué a veces quieren que nos comparemos contra años de no pandemia? Bueno, 2019 no había pandemia, era el gobierno anterior. Este año tenemos una reducción del 46 por ciento. Pero estos años, los nuestros de gobierno han sido los más pacíficos en la historia de Medellín. Porque hay una forma diferente de entender los retos, los problemas. Además, creamos una secretaría para la no violencia. La secretaría de la no violencia, una ciudad que fue la más violenta del mundo jamás por ninguna superada. No tenía un canal para la paz. No tenía un canal para que en los barrios la gente aprendiera a respirar para resolver conflictos. Se creó una secretaría de la no violencia en las marchas que tiñeron de sangre al país en todas sus ciudades. En Medellín, en este gobierno, no se ha perdido una sola vida en todas las marchas. Y queremos que así siga siendo. ¿Y por qué de nuevo? Porque esta administración salió a la calle a defender a los jóvenes. Y tenemos procesos en procuraduría por eso. Porque llegaron a decir que era que nosotros estábamos estimulándolas. Estábamos defendiendo la vida. Y muchos de nuestros secretarios, ahí estuvo Juan Carlos Upegue, ponía casco para poder salir a sacar muchachos, a veces malheridos. Secretario, un secretario, sacando, cargando muchachos. Que en algún marco de la confrontación, el secretario de esta administración sacando niños, sacando jóvenes, ni una sola vida perdida. Porque es un mensaje también. Mientras en muchas ciudades le cerraron la puerta a la minga indígena para que no pudiera llegar a la ciudad o incluso terminó en conflictos tremendos. En Medellín los recibimos, los acompañamos y logramos acuerdos, como por ejemplo su reconocimiento como cabildos. De los nueve cabildos, ya ocho reconocidos en la ciudad de Medellín. Entonces, esta visión, yo creo que debe ser defendida. Estoy convencido de que debe ser defendida. Creo que Medellín tiene futuro en la medida en que reconozcamos que los niños y que los jóvenes son la gran oportunidad. Hay una gran oportunidad y hay que verlos así. Y no tratarlos y maltratarlos como se trataban otras administraciones, en las que se les veía como enemigos. Se veía como enemigos al joven, se veía como enemigo al ventero ambulante, se veía como enemigo al pobre, al negro y se les trataba así. En esta se les trata como ciudadanos y hacemos todo lo posible para que unidos nos vaya bien. Así es, alcalde. Cuando dicen volvamos a recuperar Medellín o que Medellín vuelva a ser como antes. Usted sabe como medellinense que soy. Nací en plena época de la violencia, inclusive perdí lo que más quería por culpa de la guerra. Yo me pregunto si es que quieren que Medellín sea la misma de antes. La otra, la otra Medellín. Es un contraste con esa frase terrible, que me da escalofríos. ¿Por qué era la Medellín de antes? Es que Beto, existió otra Medellín. Medellín hasta el año 78 era una ciudad pacífica. Sí. Hasta el año 78 el promedio de homicidios en Medellín estaba por debajo del nacional. Y lo fue así durante dos siglos. Medellín era una ciudad pacífica. ¿Qué daña Medellín? ¿Qué daña Medellín? Medellín había incluso en 1890 y algo, y hasta la mitad del siglo XX, una estrategia que se llamaba Medellín futuro. Era que los ciudadanos se reunían a construir la visión de la Medellín futuro. Y hablaban entonces de educación y hablaban de un montón de cosas. Y se hacían planos de la Medellín futuro. En 1948 matan a Gaitán. Muchas personas de Medellín en el último siglo habían migrado a otras zonas en lo que se llamó la colonización antioqueña. Y cuando matan a Gaitán se desata el periodo de la violencia. La gente empieza a huirse. Los diez años más violentos de la historia del país fueron esos diez años. En los cuatro años después de la muerte de Gaitán murieron 200 mil colombianos. Cuatro años. Realmente una sexta parte de la población colombiana fue desplazada. La ciudad que más migración recibió fue Medellín. Y ahí pasó algo que nos debe llevar a una reflexión. Y es que esa Medellín, que para ese momento era la capital industrial de Colombia, su élite tomó la decisión de que había que proteger a Medellín de los migrantes. Eso le suena extraño, le suena parecido a algún país del mundo. Entonces, así como como Trump decía que había que proteger a Estados Unidos de los migrantes, aquí la élite dijo hay que proteger a Medellín de los migrantes, que eran antioqueños realmente, pero que habían ido en una o dos generaciones atrás, habían salido de la ciudad y del departamento. Cuando llegan los campesinos de esa migración, entonces esa clase política toma la decisión de que tienen que ser ubicados en la comuna nororiental para alejarlos de la Medellín que ellos querían proteger. Y eso llevó al proceso de segregación más grande que haya vivido el país. Entre los 50, 60, esos campesinos que habían llegado no eran violentos. Ellos llegaron salvando sus vidas, pero sus hijos empezaban a ver que ellos no tenían educación, no tenían comida, tenían hambre, tenían pobreza por todos lados. Y ahí es cuando llega Pablo Escobar. Pablo Escobar, el narcotráfico y Pablo Escobar no llegan solo a Medellín, llegan a Cali, a Bogotá, a todas partes, pero en Medellín fue donde encontraron más niños sin futuro, por ese proceso de segregación. Entonces cuando él levantó la mano y le dijo a los niños de Medellín, ¿quiénes me cambian su futuro por 500 mil pesos? En Medellín fue donde más encontró niños levantando la mano. Eso llevó a Medellín a convertirse en la Medellín no futuro. Y de ahí sale Rodrigo de no futuro. Y por eso, cuando yo crecí en un barrio popular de Medellín, yo nací en Campo Valdés, crecí en el tricentenario, he visto más muertos que la mayoría de los policías de este país. Y cuando creamos nuestro programa de gobierno, que además hay más historia ahí de cómo llegué a ser alcalde, pero cuando lo creamos decidimos llamarlo Medellín futuro. De alguna manera como una resistencia a esa Medellín del que hablaste, a esa Medellín del dolor, pero como un recuerdo de que nosotros no somos eso. Que nosotros fuimos llevados a eso. Y que hay otra Medellín, esa Medellín futuro del pasado, pues vuelve ahora y vuelve cómo? Corrigiendo lo que se hizo mal. ¿Qué hizo que Medellín empezara a pacificarse? ¿Cuál fue el primer gran proyecto que hizo que Medellín empezara a pacificar? El metro de Medellín. Que por primera vez conectó el norte con el sur. Entonces empieza a reducirse la segregación. Luego los metrocables que empiezan a subir a las laderas. Y lo que estamos haciendo nosotros es esa misma línea. Entonces vamos cinco metrocables a las laderas, un metro de la 80 que arranca en el norte y termina en el sur. Computadores para los niños en los barrios, matrícula cero para que ningún niño desde el primer día de nuestro gobierno tenga que renunciar a sus sueños de estudiar. Centros del Valle del software para que puedan convertirse en emprendedores y empresarios y los dólares empiezan a llegar a los barrios. Una apuesta por la vida. Y Medellín hoy en nuestro gobierno, por primera vez desde el año 78, otra vez vuelve a estar por debajo del promedio nacional de homicidios. Entonces yo creo que este es el camino correcto de reducción de las desigualdades y de aprovechamiento de las capacidades que tenemos en los barrios. Sí, es alcalde. Yo recién acabo de terminar mi primer libro. Se estrena en la próxima feria del libro con Editorial Planeta y hablo de esa Medellín. Porcibio me hace acordar una historia que voy a narrar en el libro que es la de los hermanos Londoño White. Uno de ellos fue el primer gerente del metro, creo que por allá en el año 91, fue asesinado por los pepes en el año 93. En ese libro pues vamos a hablar de hechos dolorosos de la ciudad como la masacre de Villatina, una masacre cometida por la Policía Nacional, por la masacre de Oporto, una masacre que de más de 20 jóvenes que no eran de las comunas, que no eran de esa parte segregada de la que usted habla, sino eran jóvenes de Strato 3, 4, que fueron víctimas también de la violencia, también de la masacre del edificio Budapest, también cometida por la policía. Y voy a hablar mucho de esa Medellín en la que en la que yo nací y de la que me tocó salir, pero muy interesante esa historia, alcalde, gracias por contarla, por esa Medellín, de la de antes, de Pablo Escobar, y ojalá algún día pues volvamos a tener esa ciudad. Alcalde, yo le voy a los últimos dos temas, hablarle del aeropuerto. Ahorita usted nombró a Juan Carlos Superi, que puso un trino después de los hechos dolorosos del accidente de la avioneta, y todo el mundo se le vino encima, como si estos problemas no se solucionaran vía administrativa, no se solucionaran a través de una política. ¿Por qué es imperativo y por qué insiste usted con el tema del aeropuerto? ¿Por qué es imperativo para usted trasladar ese aeropuerto alcalde? Bueno, lo primero es lamentable lo que ocurrió. Otro avión que cae en los techos de las casas de Medellín, no es el primero. Muchos han caído, algunos incluso dentro de instituciones educativas, llevándose la vida de niños en la ciudad. El aeropuerto de Medellín es el segundo aeropuerto de más difícil aterrizaje del país, después del de Pasto. Es un aterrizaje que tiene 3.000 obstáculos. Realmente es la pericia de los pilotos que tenemos en Colombia la que hace que no hayan más accidentes. Pero además de ese riesgo que siempre ha existido y que no es comparable a otras ciudades que tienen aeropuerto que son planas y que no son un cañón como lo es Medellín, porque hay gente que compara, dice, pero es que New York tiene aeropuerto en la mitad de la ciudad sí, pero lo tiene al lado del río y del mar, ¿cierto? Es una gran diferencia. La zona metropolitana de Miami tiene seis aeropuertos y todos en medio de las casas, pero tienen los Everglades que cualquier emergencia tiran el avión allá y nunca ha ocurrido un accidente grave. Creo que Pembroke Pines, pero lo que pasa es que hay el centro de entrenamiento, inclusive lo que quieren quitar es eso, que dejen de entrenar ahí, que simplemente lo pongan a operar, pero siga el caso. Y eso pasa también en Medellín, el 30% de los vuelos de la ciudad es gente que está aprendiendo a volar encima de la ciudad. Entonces, bueno, eso es un poquito arriesgado, pero eso es lo que tenemos hoy. Pero más allá de eso, porque incluso la tecnología lo podría eventualmente resolver, lo que tenemos es un millón trescientos mil metros cuadrados, que podrían ser un pulmón verde para la ciudad. Y dado que tenemos aeropuertos ya en Río Negro a 20 minutos gracias al túnel de Oriente y la posibilidad de construir un aeropuerto en San Pedro de los Milagros, en el Valle de Ovejas, pues balancearía más la ciudad, no dejaría todo el desarrollo en Oriente, habría algo de desarrollo en Occidente. Ese aeropuerto, el del Medellín, el Olaya Herrera, se convertiría en un gran parque público, el más grande de la ciudad, espacio verde, que es lo que necesita esta ciudad, que es la tercera más densamente poblada del mundo en su área urbana. Las montañas de Medellín han hecho que la gente se condense, que se apretuje unos sobre otros, y en el barrio más pobre que tú vayas, no encuentras ninguna edificación que tenga menos de cinco pisos. Y son construcciones artesanales, pero de cinco pisos, es decir, nosotros estamos, y en cada casa se encuentra hasta dos familias. Entonces, eso es bueno porque la densidad, curiosamente, urbana es buena en términos ambientales, en lugar de desplayar todo eso sobre el territorio. Pero crea una tensión y es la del espacio público. En esta administración estamos muy enfocados en llevar espacio público a donde no llega el espacio público cuando hicieron esta segregación de los años 50 y 60. Por ejemplo, y miro hacia allá porque estoy mirando el mapa, el nororiente de la ciudad, allá no hay espacio público. Entonces, cuando no hay espacio público, la gente no se encuentra y cuando no se encuentra, dejan de tratarse como vecinos y empiezan a verse como rivales, como diferentes, como lejanos. Y ahí es cuando se crean las fronteras. Muchas veces esas fronteras terminan siendo fronteras de violencia o fronteras invisibles que llevan a a la separación y a la muerte. Entonces, en los barrios más populares de la ciudad estamos con apuestas de creación de espacios públicos para romper esas fronteras. Alcalde, ya mi última pregunta y solamente pasamos a las dos de las personas, pero eso les puede contestar de manera rápida. Alcalde, usted en qué dice equivocado, porque veo mucha oposición, mucha gente inclusive que es alternativa. Yo sé, ya le había hablado de esto, pero alcalde, ¿usted no le da temor de pronto el diagnóstico que le arrojaron las anteriores elecciones presidenciales? ¿No siente pronto temor que vuelva el poder al uribismo en las próximas elecciones locales? Cuando nosotros nos lanzamos a la alcaldía, la elección presidencial anterior, la mayor votación de Petro, en la primera vuelta había sacado 70.000 votos, en la segunda 210.000 votos. Yo había votado por Petro, había defendido el sí en la paz, la consulta anticorrupción y cuando me lancé en Medellín la gente decía, no tienen ninguna posibilidad, ninguna. Además, mi campaña estaba enfocada en en los jóvenes, por lo que mencionaba, y en los barrios populares. Y acá había un dicho y era que ni los jóvenes ni los pobres votaban. Que la campaña se ganaba era en el poblado y en Belén Laureles. Yo perdí en el poblado, en Belén Laureles, pero los jóvenes salieron a votar y la gente en los barrios más humildes salieron a votar. Luego, en esta elección, recuerdo, 210.000 sacó Petro en la segunda vuelta de la elección, no esta, sino de la anterior. En esta nueva elección, sacó 370.000 votos en la segunda vuelta. Es decir, de 210 a 370. Entonces, cuando uno habla del cambio que está viviendo Medellín, tiene que arrancar por ahí. Nosotros nos sentimos, sentimos que hemos dado pasos importantes en la creación de conciencia en la ciudad y hay mucha gente sintonizada con la visión de la Medellín futuro. También hay mucha gente brava porque nosotros hemos tomado decisiones duras. Demandamos a los contratistas más grandes de la ciudad, al conglomerado económico más poderoso del país. Lo enfrentamos aquí. Cuando uno ve que el gobierno está enfrentado a las EPS y a un poco a los bancos y un poco a algunos sectores particulares, bueno, nosotros los tenemos aquí todos y como los más grandes del país. Entonces, a nosotros nos ha tocado esa batalla que ha sido muy violenta, lamentablemente. Pero ahí vamos. Vamos haciendo la tarea. Y listo. Las dos preguntas de nuestro público. La primera, se las voy a dar de una vez, alcalde. La primera, ¿qué pasa con el metro? ¿Por qué dejó que avanzara el caos que hay en estos momentos? ¿Por qué ya no hay cultura metro? Y la segunda, ¿cuál es su opinión de César Gaviria? Bueno, sobre la primera, si hay cultura metro. Cuando uno se sube a un metro en Medellín, no nuestra administración, esa es una cultura histórica sobre el metro. En el metro de Medellín, antes de que incluso iniciara operaciones el metro de Medellín, yo era un niño, ya nos enseñaban cómo había que cuidar el metro en los colegios. Había todo en expectativa sobre el cuidado del metro. Entonces, todos los que nacimos, crecimos en esta Medellín, sabemos que el metro se cuidar. El metro ha sufrido dos decisiones, una decisión y un efecto muy duro. Una decisión y es que decidió en algún año utilizar parte de sus recursos en un proceso de expansión hacia el sur, que fue la construcción de la Estación Estrella. Pero eso lo hizo con los recursos del fondo de reposición de coches, de trenes. Entonces, ahí un poco desbalanceó sus finanzas para mantener los coches de forma adecuada, los trenes. Y la segunda ha sido la pandemia. La pandemia generó un déficit de más de 400, casi 500 mil millones de pesos, que hemos estado de alguna forma solucionando, pero que falta plata. Es decir, la pandemia realmente solo hasta más o menos como noviembre del año pasado volvió a tener los pasajeros que le daban punto de equilibrio. Hasta ese día estaba perdiendo plata. La gente se dedicó a comprar motos y otros y otros mecanismos para poderse mover, dado que le daban miedo las aglomeraciones. Y la industria todavía no estaba al 100%. Pero entonces digamos que eso va. El gerente del metro que hay hoy es el mismo que nosotros recibimos, es decir, ahí no ha habido cambios. Entonces, digamos, ese argumento se cae por su propio peso. Y sobre César Gaviria, yo no solo con el presidente Gaviria, yo trato de tener una conversación con todo el que quiera hablar conmigo y con todo el que me deja hablar con él. Con el presidente Gaviria, yo fui candidato al Congreso Liberal y ahí conocí al presidente Gaviria. Más que lo consulte, yo tengo conversaciones con él. Hablamos de temas políticos. No coincidimos en las decisiones políticas, que es diferente. Él apoyó a Duque, yo apoyo a Petro. Él apoyó a... ¿Quién apoyó? A Aurita. Adolfo. A Fico. A Fico. Sí. Nosotros somos, pues, eso no me toca explicárselo a nadie, cuál es nuestra relación, ¿cierto? Sí. Y en segunda, si mal no estoy a Rodolfo, no estoy tan seguro de eso, o si dieron libertad, nosotros nos fuimos y nos mantuvimos con Petro. Entonces, yo creo que no hay que tenerle aversión a tener conversaciones con personas. Lo importante es qué tan firme eres con sus decisiones. Así es. Así es, alcalde. Alcalde, muchísimas gracias por haber atendido mi llamado. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Petro Reacción. Sé que tiene una agenda muy apretada. Nada, lo que quiera decir para los medellineses y para los colombianos que lo ven. Si bien la pregunta mía al final no era preguntarle en qué se había equivocado, de pronto si nos quiere decir por último qué faltaba. Pues, a ver, yo creo que cuando uno ya lleva tres años de gobierno prácticamente, uno empieza a decir, bueno, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué no hicimos, qué nos hubiera gustado que pasara y no pasó. Sí. Por ejemplo, yo creo que en temas de ciclorrutas me hubiera gustado avanzar más. Vamos en diseños, ahí hubo unos problemas presupuestales asociados a la pandemia. La pandemia nos quitó mucha energía. La pandemia se convirtió en sí mismo en un gobierno. Un gobierno diferente. Tu misión era salvar vidas y utilizar todo el presupuesto que fuera necesario para salvar vidas. Luego de eso, en muchas administraciones de otras ciudades, los consejos le dieron plata al alcalde o a la alcaldesa para que pudiera de alguna forma recuperar los recursos que perdió por la pandemia. En Medellín no. Bueno, nosotros tuvimos un consejo que antes nos quitó plata. Pero aún así, pues ya entregamos el metro cable de Picacho, estamos diseñando cinco metro cables, metro del ochenta y bueno, y mucha cosa. ¿Cuál es para mí el error más grave de esta administración? Es que no dimensionamos, a pesar de que yo soy activista ambiental, no dimensionamos lo exponencial que iba a ser el cambio climático. Llevamos tres años de lluvias. Para mí era impensable que íbamos a tener tres años de lluvias sin verano. No hemos tenido verano. Entonces, ahorita me hablabas antes de entrar en grabación, me hablabas del verano de Miami, el invierno. No, aquí hemos estado en invierno. Es más, hoy estamos sorprendidos porque no hay lluvias. Hoy es raro que no haya lluvias. Es decir, es. Y cada vez que llueve en Medellín se están, hay deslizamientos, hay inundaciones, hay pérdidas de vidas. No tantas vidas, pero sí pérdidas de casas. Y eso nos ha llevado a declarar la emergencia climática en la ciudad, que es que parte de un reconocimiento. El plan de desarrollo se quedó pequeño para los retos ambientales. Nos toca hacer muchísimo más y nos toca movilizar muchos esfuerzos en la ciudad que tiene más personas viviendo entre montañas en América Latina. Y que es una de las más afectadas por el cambio climático. Así es, alcalde. Alcalde, muchas gracias. No, a vos. Muchas gracias, Beto. Mira, este pago. A todos ustedes.